Mira, 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 que joluda ¿Cómo andas? ¿Eseguiel? ¿Todo bien? Vamos a ver si sacamos alguna, algún patecito O unos cuantos Unos cuantos, sí, uno me conformo Después lo volvemos igual Sí, vamos a devolver Ya compramos la carne y el pan Lo vamos para el río ¿Vamos? Ahí, vamos para el río Bueno, acá llegamos a donde vamos a ir, el campamento Y nos encontramos con toda esta mugre Esta gente se ve que la guardó una bolsa de residuos pero no se la llevó Es impresionante la mugre que hay Venían bien, la cargaron al final, la se llevaban a la bolsa Sí, la cargaron al final, tiene razón Federico No se la llevaron a la bolsa y ahí quedó toda la mugre Miren lo que es esto Por favor Llévense la mugre, llévense la mugre Si la traen, si la llevan Bueno, vamos a trabajar un ratito para limpiar Bueno, ahí juntamos toda la mugre Acá vamos a quemar todos los plásticos que están acá Los peles, de todo Acá tenemos, ya juntamos todas las latitas Ahí juntamos los últimos, junto a Fede Así ya podemos hacer el campamento Y la próxima vez que se lleven las bolsitas, ¿no es cierto? Sí, por acá no pasa el camión de la basura No, no, no No, no, no Bueno, vamos a un almuerzo medio sencillito Oye sencillito y albergata, dijo Una salchicha, la pava ¿Qué tal te queda el maño, eh? Así que bueno, acá estamos disfrutando de un hermoso día Ya tiramos todas las líneas Después les vamos a mostrar Qué líneas que estamos usando Y cómo estamos encarnando Bueno, Fede, ya estamos Vamos a almorzar Sacando el super pan Super pancho El mismo que es magonesa, ¿eh? Bueno, ahí para que la tengo que abrir Los chiquititos los queridos Ah, a ver si Ah, qué grande, bro ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Federico? ¿Te pasaste con el menú? El menú En breve seguimos, eh ¿Viene algo ese? Sí ¿Algún bigotudo seguro que es? ¿Qué tal, Federico? Ah, 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 ah ¿Me hace el amarillito o como pelea? Oh, bueno, bueno, bueno Uff, un paticito ¿Qué vinimos a buscar? Pati Bueno ¿Y qué pescate? Un paté Mirá que hermosa patiche, mirá que lindo patiche, vivimos acá patiche, y ahí pescamos un patichito hermoso, bueno vamos a seguir buscando uno un poquito más grande, ya tenemos la pancha llena, así que, bueno parió, muy bien, vamos ese querido, estás a full hoy, la verdad que viene afiladísimo, mirá, Federico, estabas con las binoculares buscando otro lugar y, si, estabas buscando otro lugar, el otro patichito, que viene a buscar hoy, para mi, para mi, a ver que será, miro, un poquito más grande, funciona esa táctica de la lombriz, pero vení para acá, si, si, la verdad que te pasaste Federico, para acá, para allá, para mi, para ti, ay Dios, que hermoso patiche, a ver mostrármelo a ver si, perdón, ahí va, si grandecito este, mirá que está patichito, con lombriz eh, solo con lombriz, todo baratito ah, baratito así, jajaja, ahí tenemos con la anguila, pero no pasa nada con la anguila, mirá, ve, hago toda la tirita así larga, con el hilo incluido, eh, la tanza incluida, tanza incluida, si, hago todo un hilito largo, entonces ahí, aparecen estas besties, estas bestiesitas, jajaja, de la amazona, de la amazona, bueno, andá llamada a tu papito, decirle que acá la gente está, lo queremos conocer, si, lo queremos conocer, le voy a comer una birrita, jajaja, jajaja, viste como salió, que lindo, queda en el borde de la lancha, jajaja, 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 así estamos encarnando, para pescar el pati, parece fácil, pero no es, eh, eh, ahí va, eh, va quedando, mirá, y acá abajo otra anguelita, falta una más, ya la tenemos, tengo que ponerlo en los anteojos, porque no veía, pasamos por el ojito ahí, mirá, mirá cómo quedando, una más chiquitita, y queda el, que picocó, queda como si fuera una anguila, jajaja, agarramos una anguila así, funciona, funciona bastante bien esa, eh, ahí venís pescando bien, y ya sacamos dos, dos pati, hermosos, lindos pati, ahora cambiamos la ubicación, cambiamos la ubicación, mirá, aquí tengo este, y acá tengo el otro, eh, ahí están los dos, así queda bien choricito, bueno, vamos a probar ahora de vuelta, vamos a tirar y, y vamos a ver qué pasa, y ya le encarnamos a Federico, acá hay un carnet con chorizo colorado, chorizo colorado, a ver, ah, armadito, este es uno de esos, los que manda Rambo, no camuflao, están saltando todos los peces alrededor nuestro, viste el mundo marino, es un poroto esto, no nos dan los brazos para tirar para acá, para tirar para allá, es una cosa de loco, no se puede creer, y nosotros ni un pique, Fede la saca de allá, y donde la sacó saltan, bueno, vamos a ver si tenemos un pique ahora, estamos en la tardecita, pusimos con un plazo de anguila, y bueno, vamos a esperar, estamos con la de flote, y tengo una de fondo, así que bueno, y ahí viene un barquito, bueno Fede, llegó la hora, la papa frita, papa, papa frita, Federico, no cambiamos nunca el menú eh, si hoy hicimos pancho, somos fieles nuestro estilo, madre me cagaste, super pancho hicimos el, super pancho, jajaja, jajaja, a ver como va el fuego acá, está pleno, porque de momento tiramos las papas, bueno, no filmamos como las sacamos, pero, estamos haciendo mierda, estamos haciendo mierda, había hambre, jajaja, buenísimo, acá tenemos un poco de papa, huevo, con sal y pimienta, pimienta de molinillo, que tenemos siempre acá en el campamento, este, ah, un lujo, tan espectacular, el campamento, la soda, hay otro atán de ahí, mmm, riquísimo, la luna se acaso a ver Fede, si, chiquita, pero si, ah, hermoso, bueno, seguimos acá, si, seguimos el campamento, a pleno, vamos si comiendo, ahora vamos a poner un poquito de música, jajaja, Fede, que pasa guerrero, que pasa, si, escuchame una cosa Fede, se terminó la leña, se acabó, le hicimos cagar eh, no le dejamos nada, lo vemos, jajaja, increíble, que troncaso prendimos, bueno, ahí estamos por acosarnos, ahí tenemos todas las cuchas armadas, así que bueno, nada, que hora es Fede? la mañana, son las, las 2 y 10, mirá, 2 y 10 de la mañana, uuuh, buen día Fede, amanecimos con unos piques, amanecientes P impostor, como decía el Robert, amanecientes P impostor, a ver, mirá, un armado, terrible armado Fede, no te puedo ayudar agarró del chicotazo ojo con las puntas de la caña dejá la caña en el piso terrible armado lo vas a llevar para comer Fede? si, vamos a ir a fritarme va, va, va para la fritanga bueno vamos a desengancharlo bueno Fede vamos a hacer los churrascos vamos a hacer los churrascos vamos a tirar las linitas y después vamos a hacer los churrascos vamos a tirar las linitas y vamos a hacer los churrascos bueno Fede ya cortó el churrasco la cebolla así que en cualquier momento arrancamos con la cocina ahí tenemos todas las cañitas tiradas estamos en un pozón vamos a ver si tenemos suerte con el pati están las cañitas ahí vamos a ver que onda tenemos anguila y podrido así que bueno en breve espero que pique chinchin guerrero chinchin Fede a comer a ver como está esto mmmm va oh mortal vamos a comer que pasa guerrero? no sé estás confundido es la primera vez que te noto si la verdad que si y no sabes que onda es una rama media media rara si o es un bicho no sé si no se sabe por la duda firmamos venimos dando la vuelta por allá al garete al garete al garete va para acá está hay algo hay algo acá lo tenés se enojó se enojó se enojó se enojó pará 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 tengo la taza muy fina lo tenemos eh pará copo eeeh va a la pelota che a la pelota Fede tengo miedo Fede para qué voy a poner pausa ahí está seguimos no es una ramita no es una rama tiene razón guerrero y está acá no más cerca está acá no más cerca si lo dejamos ver porque yo pues no tengo la parte dura que yo le pongo te acuerdas que ayer se me cortó Fede? si si bueno por fin por lo menos que se deje a ver y después si se quiere que se corte que se corte se va para abajo la lancha se va para abajo está acá no más cerquita eh está acá no más cerquita si recién se mirá 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 que boludo Fede, ahí lo tenés Ahí lo tenés Fede Un cacho de bicho ¿Qué venimos a buscar? Un patí Esa es una poma rara, boluda ¿La pongo acá? Esas son tibutias Fede, ¿qué venimos a buscar? Un patí grande y lo conseguiste, guerrera Muy bien, muy bien Muy bien Un cacho de patí, boludo ¿Qué es el coso? Se cortó Bueno, era algo El anzuelo se cortó Se cortó el anzuelo Bueno, pero quedó registrado Ay, Dios Bueno Bueno, bien, lo logramos Éxito Lo lograste Lo logré En la próxima Lo sacamos el bicho ¿Ves cómo se cortó el anzuelo? Se cortó el anzuelo Para que vean El anzuelo estaba bien hecho Y se le llegó a llover Bueno, buenísimo No lo puedo creer, Fede No lo puedo creer Bueno Seguimos en un rato Tenemos que hacer más camamento ahora Vale Así hay que dejarlo Hasta basura ajena nos llevamos Pero bueno, dejamos todo prolijito Todo lindo Parece el nylon no era nuestro Lo vamos a dejar ahí Para la próxima Bueno ¿Vos podemos? Podemos, Fede Ahora voy a mostrar Como es la línea del patí Ajá, mirá Mientras vamos viajando Muestra la línea del patí Bueno, le voy a mostrar La línea que usamos Para Para pescar patí Ahí tenemos un plomito Que lo hicimos en una Con un líder de acero ¿Sí? Acaba enganchado La taza del reel Y acá Va Lo que sería La bajada De donde está el anzuelo Entonces Atamos el anzuelo Le hacemos un entorchado De 30 centímetros Y después dejamos Más o menos Un metro Donde va a estar agarrado El plomito Que le dije Recién Como lo habíamos hecho También se puede poner Este plomo En la taza del reel Y en lo mismo Pero bueno Nosotros lo hicimos de esta manera Con esta línea Fue que pesqué el patí Y se cortó el anzuelo ¿Ves? Ahí estamos Bueno muchachos Seguimos en un ratito Buenas noches Hola Fede Espectacular Estuvo Ahí Broche Sobre el final Que patí Espectacular Venimos acá patí Así que bueno Ahí lo tiene Ya vimos Como era la línea Y como lo pescamos Y esta vez Se me cortó el anzuelo El anzuelo Vamos a cambiar la marca Me parece Así que Bueno Después tuvimos Un día bárbaro Hicimos los churrasquitos Jovemos unas alzuelo Espectaculares Nada El 10 pedido Papaprita Papaprita Todo de 10 ¿Cómo la pasaste Fede? Chocos Hermoso Como siempre No falla No falla nunca No falla nunca Bueno Sin más Nos vemos en la próxima aventura Amigos Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias!